Café Cargado Día de confusión, porque la verdad, la verdad, la gente no sabe mucho. Hoy día en la mañana me llenaron el WhatsApp, familiares, amigos, preguntando hoy por qué no hay que votar, cómo es esta cuestión. Pero en mi comuna parece que no hay primaria. Mucho enredo, mucho desconocimiento. Es obligación de uno también, porque si uno quiere construir un mejor país, informarse bien cuáles son nuestros deberes cívicos. Bueno, pero vamos rápidamente a los titulares que hemos destacado para esta semana. El Senado rechaza proyectos de oposición para el segundo retiro del 10% y aprueba la opción del gobierno. Ambos proyectos pasan a comisión mixta. Sin lugar a duda, la noticia deportiva de la semana muere ídolo del fútbol mundial, Diego Armando Maradona. Su funeral fue un reflejo de su vida, lleno de cariño, pero también de caos. Hay ocho imputados por amenaza de la fiscal Chong. Esta es una buena noticia en el sentido de que efectivamente la justicia hace su pega. Lo que quisiéramos, queridos amigos, los ciudadanos comunes y corrientes, es que esta noticia fuera para todos los que tienen amenazas de su vida, ¿no es cierto? Y no solamente una fiscal, porque somos todos los ciudadanos iguales y todos quisiéramos la misma celeridad en los resultados de la justicia. Me parece muy bien. Nadie tiene derecho a amenazar de muerte. A ninguna persona de nuestro país ocupe el cargo que ocupe. Pero uno quisiera, después de un año, saber quiénes incendiaron las estaciones del metro, dónde están los imputados de los asesinatos en el sur, dónde están los imputados, dónde están los culpables. Agarran a alguno, después por falta de pruebas los dejan sueltos. Entonces, la verdad, uno quisiera que esta noticia se multiplicara y que todos fuéramos iguales ante la justicia y que la justicia actuara con la misma celeridad tratándose de cualquier persona. Bien, vamos rápidamente con nuestro primer invitado, que no ha estado exento de polémica, su vida política tampoco. Es una persona que va de frente, es relacionador público de profesión. Su carrera la comenzó en Punta Arenas, en el Partido Nacional. Fue presidente del partido y posteriormente dirigente de la Secretaría Nacional de la Juventud en el gobierno militar. Fue alcalde de la Cisterna, fue asesor político en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y además asesor en el área de Relaciones Públicas de Televisión Nacional. Tengo el agrado de presentar al senador Iván Moreira. Y esta música que escogió el senador, ustedes pelearon por excelencia entre la de Roque, ¿no? Porque la clave del éxito, la clave del éxito es la perseverancia y la lucha permanente. Y así ha sido mi vida, una vida llena de meritocracia, de dificultades, de mucha pelea. Entonces, como este es un programa cargado de emociones, con un buen café, bueno, yo dije, esta es la canción. Muy bien, me parece bien escogida la canción. Te invito a que nos sentemos para tomar un café tradicional, por favor. Efe tradicional. Iván. En esta parte del programa nosotros tratamos de averiguar un poquito más de la vida personal de nuestros invitados. Es un programa amable para que te relajes, para que no pienses que vamos a pelear contigo. Hay una segunda parte donde podemos hablar un poquito más de la contingencia. Pero es verdad que te dicen el casi Audi, porque te falta una argolla para el cuarto matrimonio. Ya. Iba a ser simpática la cuestión. No, no, pero es que tenemos que saber de la vida personal, entonces, son tres y cuatro. Mire, compadre, este niñito que está aquí, es el definitivo. Es el definitivo. Para toda la vida. Deje grabado, señor director, esta frase, por si después, pero me parece muy bien, que esté contento. Oye, pero buena la frase esa de los tres. Sí, te falta una argolla para... Cuéntanos un poquito de tu vida personal. ¿A qué edad te casaste por primera vez? Bueno, yo me casé hace muchos años, el año 89. Tuve dos hijos, Camilo y María Pía. Y bueno, he tenido una vida sentimental un poquitito inestable. He tenido varias parejas, pero siempre llega la definitiva, porque la actual es la definitiva. Una mujer encantadora, se llama María Isabel Margarita Marinovich. Y tengo una familia y estoy muy contento de tener esta familia. ¿Tiene algo que ver con la Marinovich de los videos y que es muy frontal para decir las cosas? ¿Son parientes? Son parientes, sí. Son parientes. Oye, y bueno, tú también tuviste de las cosas conocidas con la regalona, Carmen Ibáñez, también fuiste pareja de ella, ¿no? Así es, pues he tenido varias parejas. Pero lo importante es lo que pasa al final de la jornada de la vida de uno. Bueno, estoy muy bien casado, tengo dos hijos grandes y cuatro niños que tiene mi señora que es muy joven. Pero me parece muy bien, pues me parece muy bien verlo contento por lo menos en ese plano. Y en el plano, en el plano... Pero a mí me hubiera gustado aspirar a usted, pues, toda la vida casado, ¿no es cierto? Sí, pues, tampoco. ¿Cuánto lleva, 50 años casado usted? 43 más 10 de pololeo, 53. Pero, no sé, siempre uno ve en el jardín ajeno mejor el pasto, mejor los que están casados. Dice, ah, pero este tuvo más oportunidades, los que están solteros, los que están en el otro lado quieren estar estables, como usted lo felicito, senador. Que en esa parte esté tranquilo. Porque en la otra, ¿cómo anda? En la otra parte, en la parte política, ¿está tranquilo o no? Bueno, no tan tranquilo, porque siempre uno no está exento de presiones, hasta de amenazas. Y ahí es donde se muestra la peor cara de la política cuando hay demasiado fanáticos. Porque yo creo que lo que ha pasado en política hoy día es que la izquierda se ha ido a la extrema izquierda, la derecha a la extrema derecha. Y fíjate, yo, conociéndome como soy, yo de repente me siento de centro. ¿Por qué? Porque creo que estamos viviendo un periodo en Chile muy, pero muy complicado políticamente. En que no hay moderación. De ningún lado. Vamos a hablar de eso en la segunda parte de nuestro programa, porque ahí tenemos todas las preguntas a propósito también de este cambio que has tenido tú un poco en tu forma de votar. Es que yo creo que en la vida lo importante de verdad, el Iván Moreira de ayer con 125 kilos, de hace una década o dos décadas atrás, es muy distinto al de hoy. Y creo que en la vida es muy importante crecer. Aunque uno esté viejo, yo tengo 64 años. Y lo más importante para mí es seguir creciendo y seguir avanzando y no quedarse estancado. Nunca es tarde para cambiar para mejor. Bueno, yo quiero volverte a llevar un poquito al tema de tu familia. ¿Quién es Martín? Bueno, Martín es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Es un niño maravilloso, que muchas veces ha sorprendido un poco en la televisión, porque cuando yo participo en los matinales, de repente abre la puerta donde yo estoy y él aparece. Yo creo que es el hijo de mi señora, un niño da un maravilloso, en donde me he sensibilizado con esos temas yo. Y estoy muy contento de que él sea parte de mi familia. Pero de verdad, de corazón y del alma, eso es muy importante para mí. No, yo te creo. ¿Sabes por qué quisimos poner esta foto? Porque hay muchos padres que cuando se ven enfrentados a la realidad de que le anuncian que viene un hijo down, la primera reacción es de desesperación, de angustia. Sin embargo, personalmente también, tuvo un sobrino con síndrome down. Y son los hijos los sobrinos que más se quieren. Porque son los niños eternos, esos que te dan felicidad permanentemente en el hogar. Así que quisimos destacar este cariño que tú sientes por este niño, para mandarle un mensaje a todos esos padres que de alguna forma se angustian con la primera noticia. Pero no conozco ningún padre que después de esa angustia no haya cambiado su forma de pensar y de mirar a estos niños maravillosos. Los niños down son un regalo de Dios, de verdad, porque te entregan un amor infinito. Y tú has dicho una gran verdad. No existe padre o madre que después que haya superado lo que significa esto en un principio, no sienta que es el mejor regalo de Dios. Oye, a propósito de familia, de niños, estuvimos averiguando que tú tuviste hartos problemas con tu papá, ya que estamos aprovechando de usar tu ejemplo de vida como mensaje. Tu padre era una persona que estaba enfermo de ludopatía, que es una enfermedad que poco conocía en la gente o que la conocen, pero no saben lo que afecta realmente a la familia. Bueno, es verdad, yo tengo una historia de vida muy dura, pero creo que yo soy el mejor ejemplo de la meritocracia y de la perseverancia que es la clave del éxito. Y la verdad, efectivamente, hay una historia familiar muy dura, pero a pesar de todo eso, mi madre nos sacó adelante y ambos eran ludópatas. Y yo creo que la ludopatía es superior al alcoholismo, porque la ludopatía es muy difícil de dejarla, porque tú el alcoholismo de alguna manera puedes superarlo con tratamientos especiales y rehabilitación. Y el tema del juego es un tema muy difícil. Yo, afortunadamente, cuando se trata de casinos y de juego, no. ¿Nunca jugaste? Sí, en alguna oportunidad, pero no... me cuesta. Uno puede ir realmente... ¿Qué consecuencias familiares tuvo el hecho de que tus padres estuvieran captados por los casinos, por el deseo de jugar? Yo creo que uno de los problemas es que cuesta ser familia, te sientes muy solo, y son cosas que pasan en la vida y que... Pero después, después las personas van cambiando, mis padres se separaron. Son tragedias que a veces a uno no le gusta mucho recordar, pero siempre uno las tiene guardadas en el corazón, porque en la mente uno recuerda absolutamente todo. Las cosas se superan, se sobrellevan, pero fue difícil salir adelante. Entonces, los errores que yo pude haber cometido en mi vida, al principio, cuando era más joven, se deben al pasado, a la formación que uno ha tenido. Tiene una explicación en el pasado. Exactamente. Oye, ¿es verdad que tu primer trabajo fue cortar boletos en las micros? Por eso yo te digo de todo. Mira, yo estaba en Punta Arenas, estudiaba en el Liceo Luis Alberto Barrera. Entonces, en esa época, yo siempre tuve intención de... Mi mamá era funcionaria de impuestos internos. Bueno, entonces yo tenía que hacerme mis luquitas. Entonces, en esa época, yo iba a donde un amigo que tenía micro, un amigo mayor. Entonces, yo en las tardes me dedicaba con la micro. Y yo era el que cobraba, y yo por tanta cantidad de boletos que yo cortara, a mí me daban una cierta comisión. Y así... Oye, y... Sí, yo he hecho de todo en mi vida, así que... Pero era mal portado, parece, cuando era chico. No era... No, no, no. No era todo tan bonito. Tengo entendido que para callarte en clase te tenía que... ¿Era un colegio monja o no? No, de cúbrica. Que te pegaban con la regla en la mano, te tapaban la boca... Yo te quiero contar una cosa. Las cosas que se pasaban antes, hoy día, hoy día serían el escándalo mayor. Me acuerdo que yo era bueno para el bla, bla. Y yo era el más choro del curso porque fumaba nevada. Yo no fumo hace 30 años, 40 años que no fumo, pero... Ah, a los 14, 15 años nevada. A todos lados nevada. Claro, nevada. Bueno, también desde chico era animador de eventos, locutor de radio, el guatón Moreira. ¿No? Y... Ahí estaba en la radiominería de Punta Arena, que tenía un programa de Disneylandia. Entonces hacía muchas cosas. Bueno, y la verdad que en esa época, cuando tú te portabas mal en el colegio o hablabas mal, o hablabas más de la cuenta, tenías que poner las manos ahí y te pegaban con la... Bueno, yo tenía, parece que he vuelto loco al inspector del colegio, al profesor jefe del curso, que un día se cabreó tanto conmigo. Entonces llegó, me puso una tela en plástica y con dos compañeros de curso, de un curso superior, me llevaron hasta mi casa caminando por la calle que estaba a tres. Yo vivía en la cisterna en esa época, estudiaba en el colegio salesiano San Don Bosco, y ahí me fui caminando, y toda la gente no entendía nada. Ahora, tú comprenderás que una cosa de esa hoy día, bueno, la época del 70, yo tenía mi pelo largo. Oye, a propósito de lo que estábamos hablando antes, hoy día ese inspector estaría preso. Estaría preso. Por pegarle un niño, por llamarle la boca. ¿Cómo han cambiado las cosas? Los jóvenes se sorprenden, pero yo también recuerdo que las monjas me habían pegado con la regla en la mano cuando nos portábamos mal en clase. O sea, era una práctica. Ah, pero a ti te gustaba darle beso a las monjas. ¿Cómo? Por eso te pegaban. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Si todo se sabe. No, de verdad, si no nos aforraban. Bueno, una cosa por la otra. Obviamente que nadie puede estar de acuerdo con eso hoy día, y me parece bien que eso haya cambiado. Sin embargo, también ha cambiado el respeto hacia la autoridad. Hoy día los alumnos no respetan a los profesores, no respetan a sus maestros, no respetan a sus padres, menos van a respetar a la autoridad. Entonces, hay que encontrar el punto justo de equilibrio, que es difícil de encontrar. Oye, una pausa. Te quería decir una cosa. Muy bueno este café, ¿eh? Muy bueno, sí, pues, Matías. Está muy rico el cafecito. Marley Coffee, que nos acompaña. Me convidá y otro, y un sanguichito de pernil con palta también. Oye, en todo caso, es un solo café por invitado, pero el auspiciador nos va a pasar la cuenta después. Eso no nos importa, ya. Oye, te quiero llevar a otro plano, que también tiene que ver con tu vida personal. De repente apareces como un político consagrado al evangelio. Quiero preguntártelo abiertamente, porque el mundo evangélico en Chile ha ido creciendo mucho, y muchos pensaron que tu conversión tenía que ver más bien con un interés político que con un llamado divino o un acto de fe. Cuéntame, ¿cómo parte esto de...? Mira, yo te voy a contar una cosa para que tú sepas. No te puedo explicar ciertas cosas, porque son un poco íntimas. Pero te quiero decir una cosa. Hubo un momento en mi vida, el año 2013, en que se dio una situación, y como dice el pueblo cristiano, Dios golpeó mi corazón. ¿Y por qué? Porque desde la década del 90, yo era alcalde de la cisterna. Muchas gracias. Yo era alcalde de la cisterna. Gracias, Mati. Entonces me di cuenta, en las poblaciones, imagínate, estoy hablando de hace 30 años, en las poblaciones ocurría lo siguiente, ocurría en las poblaciones lo siguiente, que resulta que no había esperanza. La cisterna, el bosque, Pedro Quirrecerda, los espejos, San Ramón, era terrible. La miseria, la delincuencia que había. Y yo me di cuenta que los pastores evangélicos me empezaban a pedir, a mí me empezaban a pedir, de alguna manera, digamos, terrenos para construir iglesias. Iglesias muy modestas. Se levantaban iglesias con cuatro tablas. Pero se producía como una situación muy especial ahí, de esperanza para la gente. Y el pueblo cristiano hizo una labor tremendamente grande. Entonces yo lo empecé a conocer. Y se instalaba una iglesia católica, una iglesia evangélica. Oye, ya el año tenía ahí la mormona, tenía la iglesia católica, como que se generaba una competencia de espiritualidad. Bueno, así me lo pasé desde el año 90 hasta el 2013. Casi 20 años en que yo asistía a los cultos y yo salía, de alguna manera, de los cultos con mucha energía. Bueno, y llegó el momento que el 27 de mayo del año 2013, yo tomé la decisión de convertirme en el Evangelio. Pero yo no le dije nada a nadie. Nunca lucé. Yo dije que yo era evangélico el día que gané. Y los pastores saben perfectamente que yo jamás dije nada. Y además que transparenté mis posiciones evangélicas. Y creo que, oye, si yo no soy... Creo que el mundo evangélico ha crecido mucho. Creo que ya no son los canutos que gritan el Evangelio solamente en una plaza de armas. Hay personas, hay desde un empresario hasta una persona humilde, con profesionales. Cada día ha ido, de alguna manera, avanzando. Y creo que la fe es importante. Yo soy creyente en Dios y yo creo que Dios me ha ayudado en toda mi vida y me siento muy cómodo. Ese es tu lado espiritual, pero también tiene un lado lúdico que te quiero invitar a recordar. Mira la pantalla. Tanto pero en pena hay que tener, queremos aportar, con este baile especial, porque a la Teletón todos tienen que ayudar. Ven, ven. Ayuda, ándate a depositar, y báilate este H que no lo vas a ver más. Ven, ayuda. Ándate a depositar, y báilate este H que a vida no va a llegar. Eso fue hace ya bastantes años. Sí, para una Teletón fue. ¿Lo haría eso mismo con los políticos de ahora, no sé? No lo haría. ¿No lo haría? No, porque son, 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 ya son tiempos pasados ya. Pero porque tú te sientes que ya no estás en edad para hacer eso, o porque con los políticos de hoy día no lo haría. No, porque un poco por la edad, pues ya tengo 64 años, y ahí debes haber tenido unos 37, 38. Eran otros tiempos. Y además que eso antes te generaba un ambiente muy simpático con la gente. Hoy día ver un político haciendo eso, te echas la, te echas la gente encima. Hoy día, lamentablemente en Chile, ver a un político haciendo cualquier cosa, a la gente le molesta. ¿Estaba Piñera también en ese baile o no? Sí, ahí está, pues mira. Así es, y la de Belín Matei, y la de Belín Matei también. Ya, a la vuelta vamos a conversar de este desprestigio total que tiene la clase política. Y vamos a conversar también de un cambio que ha tenido Iván Moreira en el último tiempo, en sus votaciones, cuando era una de las personas más firmes. Así que no se muevan de nuestra sintonía, hacemos una pausa corta y regresamos con Iván Moreira. Hola, queridos amigos, con su programa Café Cargado y siempre yo con Newman. La verdad que, imagínense, si usted encuentra que yo me veo bien con las tenías, imagínense cómo se verá una persona. No, con Newman siempre usted se va a ver bien. Vaya a conocer la nueva temporada de Newman que viene en todos los colores, en todos los modelos, para que usted se luzca. Muy bien, estamos conversando con Iván Moreira, que nos suelta el teléfono. Yo estaba viendo el rating, ¿eh? ¿Ah? Estaba viendo el rating aquí. Estamos bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo le hago una pregunta para que se ponga de pie y me la conteste en otra parte. Ya, vamos. En el Café Cargado. Vamos al Café Cargado. ¿Es Iván Moreira el último pinochetista de Chile? No me la conteste, lo invito a nuestra sección Café Cargado. Café Cargado. Pásalo, va, pasa por acá. Asiento. Es que todavía se puede subir. No, cambiamos la sillita, estas son más cómodas. Te hice una pregunta. Es Iván Moreira, gracias Matías. Este café viene más cargado, ¿eh? Así que... Bien cargado, bien cargado. Porque tú siempre defendiste con mucha fuerza la figura del presidente Pinochet, el gobierno militar y esto ha ido cambiando. Quedan poco pinochetistas en Chile o poca gente que apoyó al gobierno militar o poca gente que votó por el sí. Entonces, te la hago derechamente la pregunta. Fuiste el último, ¿ya no eres? No, yo creo que no hay un último. Yo creo que... Yo en lo personal jamás voy a renunciar a mis convicciones. Pero eso no significa que yo no avance y no me dé cuenta que obviamente en el gobierno militar se cometieron no solamente errores. Y creo que el punto negro que hubo en el gobierno militar que yo apoyé fue el tema de los derechos humanos. Y nosotros no quisimos verlo. Pero eso no significa que fue un gobierno restaurador. Fue un gobierno que permitió que Chile fuera un gran país. Y prueba de ello, de que los primeros gobiernos de la oposición, de la concertación en la izquierda, continuaron con su misma política económica. Que lamentablemente después no se modificó. Entonces, no se trata de ser pinochetista o no. Yo no voy a renunciar. Yo no abandono a mi gente. Eso no significa que no me dé cuenta de lo que sucedió. Lo importante es avanzar al futuro. Sacar lecciones del pasado. Y eso es lo que he hecho yo. Quiero mostrarte tu cambio en este video. Por favor, mira el monitor. Este es el show de este pelota. Estamos buenos a seguir escuchándote. Nada de que me calme. Nada de que me calme. Yo no acepto a ese tipo que lo único que ha hecho es hablar con Chavinochet. A mí me atacan. A mí me censuran en este parlamento. Les molesta la concertación que diga la verdad. Me las voy a jugar hasta las últimas consecuencias. Si me quieren expulsar del partido, que me expulsen. Pero no voy a aceptar que este carajo como Chavson siga justiciando a la Fuerza Armada. Ya está bueno ya que se deje en su show. Que pelee como hombre porque verdaderamente es un cobarde. Quien hace los shows es él. Atáquenme. Den todas las conferencias de prensa que quieran. Pero yo estoy. Señoras y señores, responsablemente como Iván Moreira, aunque sigan atacándome, quiero decirles derechamente como hombre que la política chilena es una mierda. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en una sola frase, la del fin. No, no, no. Oye, mira, quiero leerte una declaración. Te puedo contar una cosa. Tal vez era demasiado fanático. Pensé que podía cambiar el mundo. Hice una huelga de hambre que duró cinco días y creo que fue lo más patético que he hecho. Eso fue el julio del 2020. Dijiste esta frase. ¿Ahí ya había empezado a cambiar un poco tu posición? Yo, no, lo que yo te quiero decir es que cuando pasan estas cosas de verdad, a uno le dan un poco vergüenza las cosas que uno hizo. Miraba hacia atrás, pero uno no se puede arrepentir de las cosas que ha hecho. Son parte de la vida, son anécdotas políticas. Claro, es verdad lo que dice ahí. Yo he hecho muchas cosas patéticas en política, pero lo importante es avanzar y mirar eso, sacar lecciones del pasado. Y eso es lo que a mí me pasó. Mira, yo lo he dicho mil veces y no me arrepiento ni me avergüenzo de esto. Mira, yo fui homofóbico, fui fanático, era mediático, hice muchas cosas que no debería hacerlo. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿harías de nuevo lo mismo? No, no lo haría de nuevo lo mismo. Tendría otra manera de poder decir las cosas. Ahora, a ti, tu carrera política básicamente se estuvo en una línea de consecuencia. Que gente te seguía porque decía, por lo menos Iván Moreira siempre ha sido consecuente y sigue defendiendo lo mismo. Estuvieras o no equivocado. Hay un video que tenemos de otro político que también ha mostrado grado de consecuencia en su carrera que te quiere hacer la pregunta a ti. Veamos el monitor. Hola Iván, ¿cómo estás? Ya han pasado casi siete años desde que dejaste la Cámara de Diputados y tú bien sabes, te ganaste el respeto, incluso por momentos la amistad de quienes pensábamos completamente diferente a ti pero te respetábamos por la fuerza de tus convicciones y tu capacidad de ir contra la corriente. Te quiero preguntar si eso se ha visto alterado por la proximidad de las elecciones o por la influencia de los conductores de matinales que han hecho que tus convicciones se ablanden y que cambies de opinión para intentar gustarle a la gente. No fue eso lo que te caracterizó, no fue eso lo que te hizo grande y respetable. Gracias Pepe Aos por esta pregunta. Él ha sido una persona de oposición, hasta él nota que el respeto que tú tuviste durante mucho tiempo tenía que ver con esa consecuencia básicamente. Claro, una cosa es consecuencia y otra es fanatismo y otra es incondicionalidad. Yo creo que la incondicionalidad no es buena en la vida, la lealtad sí, y siempre he tenido consecuencia y lealtad en todas mis cosas. Ahora, tú comprenderás el hecho que en estos últimos dos años haya tenido un protagonismo excesivo no significa que yo haya renunciado a mis convicciones. Yo sigo siendo el mismo, pero creo que no es pecado ponerse en el lugar del otro y lo que he hecho yo es ponerme en el lugar de los demás. Así como yo he dicho en su minuto que gracias a la democracia en Chile nos permitió frente a la persona de izquierda o de oposición decirle, oye, hoy día somos adversarios, antes éramos enemigos, o eras tú o era yo. Después, gracias a estos años de democracia, también sucedió que es de adversarios, de enemigos nos pasamos a ser adversarios, adversarios, de adversarios a tener una amistad cívica, amistad cívica en que tú puedes conversar con el otro, ponerte en tu lugar. Yo me he puesto en el lugar de los demás, me he puesto en el lugar de los chilenos, no he sido tan dogmático ni ideologizado. Ahora... ¿Ponerse en el lugar de los demás significa ponerse un poquito populista también o no? No, porque ¿sabes lo que? Ponerse en el lugar de los demás es sentir lo que la gente quiere y no defender a veces posiciones sobre... Pero Iván, a ver, si tú le preguntas a la gente ¿quieren sacar todos los fondos que tienen ahorrado? ¿Qué crees tú que va a decir la gente? No, yo diría que no. Perdón, ¿qué crees tú que va a decir la gente? Ah, la gente va a querer... Pero una cosa es que uno... Me acabas de decir hay que votar de acuerdo a lo que la gente quiere. No, 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 no. Hay que ponerse en el lugar de las necesidades de la gente que es distinto. Es tratar de entender a un Chile que demostró que había una desigualdad tremenda y que nosotros no nos dimos cuenta. Mira, el modelo económico que hubo... Pero tú eres un político que lleva... ¿Cuántos años en la política? ¿Cómo no te diste cuenta que había desigualdad? Porque fuimos demasiado fanáticos, pues. Nos aferramos a un modelo económico y todo, si este es un tema de la política chilena, de la izquierda, de la derecha. Porque, oye, ¿qué cambio? Mira, aquí la oposición, perdón, la oposición, por decir oposición, la izquierda, gobernó nuestro país 24 años. 24 años tuvo la mayoría, 28, 24 años tuvo la mayoría en la Cámara de Diputados. Y en el Senado, 20 años. Ellos podrían haber hecho todo lo que hubieran... Podrían haber hecho todo lo que ellos hubiesen querido y no lo hicieron. En materia que sí tenían los quorons para hacerlo. ¿Y qué es lo que tenían que haber hecho para mejorar lo que hubiesen? Bueno, es que lo que pasa es que todos creímos, todos creímos que este modelo era fantástico y no nos dimos cuenta de esa desigualdad que había en el país. Y por eso viene el estallido social. Si el estallido social no es producto, el estallido social y el reciente... La necesidad de la gente, perdona Iván, que te interrumpa, tiene que ver con el momento que se está viviendo, de la pandemia y todo lo más. Cuando todos los técnicos dicen esta no es la mejor política y uno vota por eso, ¿no es ser populista? No. Porque, a ver, si yo fuera senador, si yo fuera senador y me hubiera visto enfrentado a tener que votar, habría dicho, tenemos que tener un proyecto alternativo donde a la gente se le ayude. Pero esto es lo peor, porque al final lo estamos ayudando, pero lo estamos hundiendo en sus pensiones. Estamos legislando por el mal menor, porque hay muchas cosas que no deberán ser. La gente no deberá estar empobreciéndose, sacando su propio ahorro de toda una vida. Por eso es que cuando se aprobó el último 10% en el Senado, con votos de la oposición, de la izquierda, yo dije claramente, aquí nadie ganó. No ganó la gente, no ganó la izquierda, la derecha, ni los buenos, ni los malos, ni los feos. Aquí solamente ganó el sentido común de una acción extrema para ir en ayuda porque el gobierno puede haber hecho mucho. Porque tampoco hay que decir que el gobierno no ha hecho nada. El gobierno ha hecho mucho. Pero, lamentablemente, las necesidades son superiores. Mira, yo soy senador de la región de Los Lagos. En Puerto Montt, cuatro meses. Osono, que ahora recién van a levantarla. Hay 10 comunas. Esa gente, ¿qué es lo que tú haces con esas personas? ¿Cómo las ayudáis si la gente está jodida? Vamos a ver otra pregunta que te hace... Oye, yo una cosa muy importante, quiero contarte una cosa que esta la voy a desclasificar a propósito de Pepe Agua. Yo siempre tuve una buena relación de respeto con él. Cuando a mí me tomaron la decisión de mandarme a la región de Los Lagos, bueno, yo no tenía por dónde ganar, no conocía la región de Los Lagos. ¿Te traicionó la UDA yo? No, yo no me gusta hablar de traiciones. Pero quiero decirte una cosa. ¿Sabes dónde yo acudí? Donde Pepe Agua. A Pepe. Y le dije, Pepe, tú quieres un experto electoral y que por lo menos has acertado en muchas cosas. ¿Crees que...? Y él me dijo, espérate, me vio como que demasiado presionado, como que angustiado, porque yo iba a ir a una región donde no me conocía nadie. O el que me conocía era por la prensa, pero yo no era de allá. Entonces, él hizo unos cálculos y todo y me dijo, mira, tú tienes que hacer esto, 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 esto. Así que me ayudó Pepe Agua. Mañana estipulado. Pepe Agua ayudó a salir elegido a Iván Moreira. Vamos con la pregunta. Todo cariño y respeto a mi querido amigo Iván Moreira, sabiendo que somos de tiendas distintas, pero nos conocimos en la Cámara de Diputados y tenemos una amistad, ¿verdad? Es un cariño por cada uno de sus puntos de vista, pero yo quiero preguntarte, Iván, ¿qué pasó que tú anunciaste tu apoyo al proyecto de reforma y retiro del 10% sin letras chicas, con todas las libertades del primer retiro, sin impuestos, sin trabas, y terminó pasando lo que pasó? No entendí bien qué sucedió y por eso quiero preguntártelo ahora porque esto es muy emblemático y tú la primera vez jugaste un rol muy importante cuando anunciaste tempranamente tu apoyo a este retiro a mitad de él. Respondo, me parece muy importante la pregunta. Mira, en primer lugar, si hay alguien que tiene autoridad para hablar del 10%, soy yo porque gracias a mi voto fue decisivo en el primer 10% y me fui contra todo el mundo. ¿Ok? ¿Qué pasó en el segundo retiro? Yo estaba de acuerdo con la reforma constitucional que no me gustaba, pero estaba de acuerdo que teníamos que era la única forma de poder ayudar a los chilenos en el segundo retiro. ¿Qué pasó? Que no había absolutamente ninguna alternativa por parte del gobierno. Ninguna. Por supuesto que yo dije sí o sí voy a votar a favor, pero cuando el gobierno manda un proyecto, yo seguí diciendo, yo no puedo votar por el proyecto del gobierno a no ser que se cumplan cuatro requisitos. Primero, que haya un ingreso familiar de emergencia para las comunas en cuarentena, pensando en la región de Los Lagos. Cumplió el gobierno. Que se aumente a 4.350.000 pesos el retiro máximo. Que se pague en el mes de diciembre. Y finalmente, que el reintegro, que el reintegro no sea obligatorio. O sea, no se le puede obligar a la persona que saca el 10% que lo tenga que reintegrar obligatoriamente. Entonces, como el gobierno mostró un proyecto por la presión de la reforma, obviamente yo soy de gobierno y yo me abstuve, yo no voté en contra de la reforma. Yo solo me abstuve y no tuvo los votos. Pero una cosa muy importante. El proyecto del gobierno incluye el pago de impuestos. Ahí estamos. Ahí estamos. Y yo creo que eso se va a resolver y espero que así sea. El mejor regalo navidad para los chilenos debiera ser eso. Debiera ser que las rentas menores de dos millones y medio de pesos no paguen ese impuesto. Y como van a tener que negociar con la oposición y con los parlamentarios de Chile, vamos, que votaron a favor. Yo creo que eso sería tremendamente justo. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? Que es importante señalar. El problema es que el gobierno ha tenido un planteamiento. No le gusta el retiro del 10%. Para mí es una situación extrema y yo no estoy de acuerdo con el gobierno. Pero ¿por qué el gobierno se allanó a un proyecto, se allanó a las modificaciones y espero que se allane a las modificaciones en el mes, en la Cámara de Diputados? ¿Sabes por qué? Porque también es populista. No, escúchame, no es que sea populismo. ¿Cómo no? Es que el gobierno tiene temor a la reforma. ¿Por qué? Porque si se empieza a gobernar con reforma, es peligroso para la democracia chilena. Porque se le estaban cercerando atribuciones de seguridad social al gobierno. Hay muchas cosas ahí. Pero en la vida, de repente, hay que tener acciones extremas. Todo el mundo está viviendo lo que es la pandemia. ¿Acciones extremas? Tú refieres que en la vida se puede pasar a llevar la Constitución. Es que no se pasa a llevar la Constitución. Por favor. Bueno, ¿por qué no se pasó a llevar la Constitución la primera vez? Pero si se pasó a llevar. Bueno, pero ¿y por qué no fue el Tribunal Constitucional? Es la pregunta que todos se hacen. Es la pregunta que todos se hacen. Pero mira, lo importante... A ver, déjame marcarte mi posición porque yo entiendo que si la gente está encerrada, no puede trabajar, es función del Estado ir en ayuda a esa gente. Ya, pues sí. Pero ir en ayuda a esa gente, destruyéndole los fondos para su pensión, me parece la peor de las medidas. Y si el gobierno no lo hace. Bueno, al final, al final, esta, a mi juicio, es la peor de las soluciones. Bueno, pero lo importante es que gracias a esto la gente se puede autoayudar. Y por eso que yo no... No, pero oye, pero es obvio que se puede ayudar. Y obvio que va a poder comprar y va a poder pagar sus deudas. Si yo no estoy diciendo que la gente no tenga necesidades, si yo simplemente, como no estoy en una elección próximamente y sé que lo que estoy diciendo es impopular, tengo la obligación de decirle esta es la peor medida para ir en ayuda a la gente. O sea, ir en ayuda a la gente sacándole su propia plata. Te quiero recordar que la explosión social, una de las grandes llamadas, eran las bajas pensiones. Yo te pregunto a ti, después de estos dos retiros, ¿van a ser mejores o peores las pensiones? ¿Van a ser mejores o peores las pensiones? Yo creo que no, van a seguir siendo igual. Ah, o sea, tú sacás en la mitad de los fondos de ahorro la gente queda sin recursos y las pensiones van a ser iguales. Pero dime una cosa. El milagro de Iván Moreira, por favor. No, no, el milagro de Iván Moreira es una cuestión de sentido común. Pero si el sentido común es lo solo. Sensibilidad social, sensibilidad social significa que si el Estado de Chile no puede ayudar a su gente, la gente tiene el legítimo derecho de ayudarse a sí misma. No, pero si... Y eso fue lo que... Oye, y no es por... Pero si eso estamos de acuerdo. Esto de las elecciones. Pero no me digáis que las pensiones van a ser igual después de retirar los fondos. No, no van a ser iguales. Por eso que la libertad que tienes tú, tú si quieres y sacas o no sacas la plata, es tu responsabilidad. Ah, ya, perfecto. Eso es la libertad. Ah, eso está hablando ya. Y todos los chilenos que sacaron el 10% saben perfectamente que el gobierno no le va a devolver esa plata. Por eso, que si hay algo que podemos dejar nosotros para la historia, algo bueno, en este gobierno del presidente Piñera es que lleguemos a un acuerdo de que trancemos. Porque ya se acabó la política avanzar sin tranzar. Hoy día tenemos que tranzar con la oposición y buscar un sistema previsional que mejore con un pilar solidario mucho más sólido. Y eso es lo que tenemos que definir este año. No esperemos que llegue el próximo gobierno. Y cuando tú dices, oye, porque está elección, oye, mira, yo en mi vida he sido populista. Porque ser leal y consecuente con el gobierno militar, oye, me ha traído costos toda la vida. Así que yo nunca he andado por el voto fácil. Iván, básicamente lo que te quiero decir es lo siguiente. La gente hoy día no sabía por quién ir a votar. La gente en general no entiende mucho. Y elige a su representante que se supone que entienden más que uno para que los lideren, para que los guíen. Y yo creo que esta política de ayuda que es absolutamente necesaria, yo no estoy diciendo que la gente no necesite ayuda, necesita y mucha ayuda. Es la peor de todas las alternativas. ¿Y por qué es la peor de todas las alternativas? Porque hay gente que se fue por esta alternativa porque sabe que sacando esa plata atacan el cosazón del modelo económico. Y ahí hay una ingenuidad por parte de los parlamentarios del oficialismo al no darse cuenta de eso. Pero si no hemos hecho bien las cosas, pues, oye, no hemos hecho bien las cosas, pues, si la desigualdad es real o tú crees que el 80% de los chilenos que pide cambio a la constitución, en esos 80% hay votos nuestros, gente nuestra, gente que ha votado siempre por Chile, vamos por la centro derecha. Esa fue una respuesta a todos los chilenos. Tienen que haber cambio. Y si nosotros no estamos en sintonía ni tenemos empatía, vamos a desaparecer como sector de derecha, entonces yo creo que tenemos que escuchar a la gente ponernos en el lugar de ellos y avanzar. Por supuesto, un líder tiene que decirle a la gente tienen que haber cambios, pero los cambios no tienen que ser a cambio de la pobreza, porque si hay algo que logró Chile fue sacar a mucha gente de la pobreza con este modelo y ahora vamos a seguir siendo igual de desiguales, a lo mejor más y con una cantidad de gente que entra a la pobreza masivamente. Checho, eso duró hasta hace 6 o 8 años atrás que sacamos a la gente de la pobreza, ayudamos mucho, hay una historia, pero no supimos, no fuimos capaces de modificar las cosas, de mejorar las cosas, nos quedamos ahí, nos quedamos ahí, nos sentíamos los jaguares del mundo y finalmente no lo fuimos. Entonces, lo importante es aprender esa lección y tratar de avanzar. Eso es lo que yo busco, si no vamos a desaparecer. Y mira, no se fortalece la democracia con más elecciones, porque hay elecciones para todos. Entonces, no nos confundamos, la participación de los chilenos en el plebiscito fue una respuesta al mundo político que queremos cambio, con distintas visiones. ¿Y qué es lo que hace la oposición? La oposición se siente empoderada con ese resultado que no es de ellos. Si la gente que fue a votar, fue a votar por rabia, por pedir cambio, por querer algo distinto y un llamado al mundo político y a los gobiernos que nos preocupemos de ellos. Eso es lo que busca la gente. Muy bien, bueno, ojalá que efectivamente se logren acuerdos para mejorar porque al final de cuentas todos los que estamos en esto queremos lo mejor para la gente, queremos que la gente viva mejor, salga más gente a la pobreza, haya menor desigualdad de oportunidades porque la verdad que ahí hay una gran tarea que hacer. Te quiero llevar a otro tema Iván que tiene que ver con tu proceso también, fuiste uno de los pocos que reconociste abiertamente que había recibido financiamiento ilegal en tu campaña, te recuerdo la frase del raspado de la olla que fue muy mediática, ¿sientes que de alguna forma el servicio de impuesto interno en algún momento se transformó en el brazo armado del gobierno del gobierno de turno y fuiste uno de los pocos que tuvo que pagar el pato sabiendo porque todos sabemos que eran muchos los políticos que a pesar de la ley del 2013 que daba un financiamiento legal a las campañas por parte del Estado siguieron usando este mecanismo y eran muchos más empresas involucradas y muchos más políticos, ¿sientes que de alguna forma fuiste el conejillo de India para mostrar que esto no podía ser? No, también yo vi muchas actitudes que en su minuto querían que yo pagara todos los costos. Mira, yo dije la verdad, fui el único que enfrenté las cámaras, enfrenté al país, dije la verdad que efectivamente yo había recibido a través de boletas honorarios un financiamiento irregular de personas que trabajaron, que fueron financiadas y que trabajaron para mí. Yo no me he guardado ningún peso en mi bolsillo, me deja tranquilo que cometí una irregularidad, sí, pero no cometí ningún delito porque si hubiese sido así me hubiese sancionado la Corte Suprema porque todos los ministros que votaron por mi desafuero de los 17 ministros solo uno dijo que yo había cometido delito y los 16 restantes no había cometido ningún delito así que una regularidad. A mí me hubiera gustado ir a juicio pero lamentablemente no me quedó otra alternativa de llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Yo no fui a pedirle a la Fiscalía suspensión condicional. Aquí hubo el señor Gajardo a un operador político que cuando yo le dije a través de mi abogado vamos a juicio él no quiso y dijo al contrario porque ha mentido constantemente él llegó y dijo ¿sabes lo que le contestó a mi abogado? Mira vamos a juicio el próximo mes ni un problema ¿y sabes lo que contestó él? No porque estos juicios se demoran dos años tres años o sea me quería tener como ha sucedido con otros políticos también la Fiscalía la Fiscalía Impuestos Internos actuaron políticamente y esa es una verdad y nos dieron duro a nosotros ¿aprendieron los políticos? Sí, sí pero eso es lo injusto A ver, aprendieron los políticos yo he escuchado por ahí en el ambiente que otra vez no están pidiendo plata para financiamiento no, bueno, bueno yo no yo no yo no yo no yo no sé se aprendió fue suficiente las medidas que se tomaron para que nadie vuelva a hacer porque te estoy preguntando por lo que uno sabe o lo escucha esta no ha sido esta no ha sido una entrevista simpática o sea ha sido una entrevista simpática de todo sin censura porque cualquier otro político te hubiera dicho oye no me preguntes de eso no yo asumo asumo las cosas de frente mira lo único que te puedo decir que el Congreso Nacional hay algo que no se ha valorado ha nacido del Congreso primero ley de transparencia mayor transparencia mayor probidad financiamiento de las campañas una serie de leyes autoflagelantes de verdad para darle más transparencia al sistema y eso y eso no se ha valorado ¿y de qué sirven las leyes si no las respetan ni los mismos parlamentarios? bueno, pero dime desde que sucedió esta situación no ha habido más problemas de esa naturaleza ¿no se ha sabido? no, no ¿tú crees realmente que los próximos candidatos a alcalde a diputado no van a pasar la bandeja legalmente ¿de verdad? hay una ley que hay que cumplir pero ¿te va a respetar? es que mira perdona la expresión habría que ser muy pelotudo para cometer los mismos errores del pasado cada uno es responsable de sus acciones a mí cuando voy a una parte y me hablan de boletas no me hablan de boletas digo yo no quiero ya pasó a lo mejor tú la aprendiste porque pagaste las consecuencias bueno Iván muchas gracias por haber compartido con nosotros como tú bien dijiste a la cámara sin ningún tipo de censura no nos pusiste ningún tipo de restricciones en las preguntas espero que la gente te haya podido conocer mejor y Matías nos trae unos regalitos mira aquí te tenemos una caricatura que la estoy mostrando ahí a la pantalla para que te lleves de recuerdo de nuestro programa Newman también te regala un jockey para que te lo lleves también de recuerdo y Marley Coffey también está está con una serie de regalitos para que te sigas tomando estos cafés que tanto te gustaron oye no puedo recibirlo ¿por qué? por la ley de transparencia bueno no hay que no hay que exagerar este es un regalito de nuestro programa que lo hacemos con mucho cariño las empresas en general en Chile no solamente están ayudando con el fondo sino que cada una de ellas ha tomado esta conciencia social por eso que en este en este en este clip queremos mostrar un poquito qué es lo que están haciendo las distintas empresas vamos y regresamos ella es Carolina Castro todos los días se baja en este paradero para ir a su trabajo en la empresa Alfa Group ubicada en la comuna de Cerrillo antes de empezar Carolina debe ingresar a esta sala para hacerse un examen que diagnostica COVID-19 Carolina vamos a comenzar el test olfativo una innovadora prueba que se diseñó y desarrolló 100% en Chile para que puedas para que puedas tomar el aroma te tienes que bajar la mascarilla solamente abajo de la nariz ya y yo te voy a mostrar estas fotografías y tú me indicas a cuál corresponde el objetivo es medir la pérdida del olfato que es el síntoma más prevalente de coronavirus este examen fue creado gracias al centro de biotecnología traslacional y el fondo de adopción tecnológica siempre por Chile de la CPC y una alianza colaborativa entre Sofofahab y el ministerio de ciencias lo que hace la tecnología desarrollada en Chile es que uno se hace independiente de las cadenas internacionales otra de las iniciativas que busca impulsar la tecnología y la ciencia en nuestro país se gesta aquí en el laboratorio de la Universidad de Chile en estos pasillos se analizan muestras de exámenes de coronavirus que llegan de distintas comunas estudian aproximadamente 250 por día gracias al fondo de adopción tecnológica y al centro de biotecnología traslacional a este laboratorio llegará un robot que aumentará en 5 veces la capacidad de procesamiento de muestras Alan García es uno de los que impulsa estos avances desde Sofofahab ¿cuál es la labor que va a tener estos robots? en este minuto Carolina está haciendo placas de dilución nos dimos cuenta de que esta capacidad de articulación y esta capacidad de trabajar en conjunto nos abre un mundo para poder desarrollar nuevas capacidades a futuro en el país esta alianza público-privada también logró la manufactura del primer ventilador hecho en nuestro país gracias a la iniciativa Un Respiro para Chile el artefacto que logró salvarle la vida a José fue creado por la empresa DTS junto a fábricas y maestranzas del ejército y la empresa nacional de aeronáutica yo estoy muy orgullosa de haber sido partícipe de toda esta obra en realidad mucho se habla de que en Chile innovamos poco yo creo que esto demuestra exactamente lo contrario el punto que es lo que nos faltaba que armar ecosistemas colaborativos entre las grandes empresas los innovadores la ciencia los expertos y esa colaboración es la que finalmente permite generar innovaciones la pandemia ha sido un incentivo para la innovación y desarrollo tecnológico que espera convertirse en un impulso para que Chile despegue definitivamente en esta materia muy interesante muy interesante lo que han hecho muchas empresas en Chile voy a presentar a nuestro próximo invitado él es abogado doctor en ciencias políticas y sociología fue ministro secretario general de gobierno fue gobernador de la provincia de Elqui y además embajador de Chile en Argentina tengo el placer de presentar al diputado y ojo precandidato presidencial Marcelo Díaz es la canción que escogió Marcelo Díaz ¿cómo estás Marcelo? muy Beatles muy Beatles muy Beatles pero este era de la Yoko Ono no era de los Beatles con John Lennon con John Lennon ¿por qué esta canción? la letra creo que es muy oportuna son muchos riesgos los que no toman esta época y porque más ando muy honda a Beatles entonces lo he ido descubriendo cada vez más mi Beatles favorito es Harrison pero estoy atreviendo a explorar por separado a Lennon a McCartney incluso a Ringo Starr y estoy cada día más fanático a ti siempre te ha gustado a ti siempre te ha gustado la música siempre me ha gustado y carezco de talento artístico tengo un saxofón tengo guitarra tengo un kelele y estar ahí a lo mejor por eso te acercas tanto a las artistas animadoras ya vamos ya vamos a conversar de eso ya empezamos ya empezamos te quiero invitar a que te sientes muchas gracias nosotros vamos a hacer una pausa muy cortita y ya volvemos con Marcelo Díaz muy bien ya estamos de vuelta gracias por esperarnos por estar con nosotros acompañándonos esta noche de domingo junto al diputado Marcelo Díaz diputado y precandidato presidencial Marcelo antes de empezar con el tema político que tenemos harto que conversar me gustaría conocer un poquito de tu vida vamos a mostrar una foto cuéntanos un poquito de que se trata en esta foto de tus hijas a ver si la podemos ver en el monitor ahí uy esa es mi hija mayor Javiera que vive en Francia y está con su gatita esa foto me la mandó esta y esa mi hija chiquitita Celeste a ver la primera vive en Francia vive en Francia desde hace muchos años ella nació en Francia vivimos un tiempo en España y después ya se fue a vivir a Francia con la mamá desde los 5 años y tengo con ella una relación maravillosa muy cercana la he hecho mucho menos porque no la pude ver por el tiempo del COVID pero encontramos formas de comunicarnos por ejemplo vemos junto una película la pongo en el Whatsapp vemos la película juntos ah si si conversamos harto y estoy muy orgulloso de ella está estudiando ahora está viendo sola estudiando en el norte de Francia y esa foto me la mandó un día que le dije la manda una foto y el gato le trepó al hombro solita una gatita son dos hijos que tiene si dos hijas biológicas Javiera y Celeste y esa es Javiera ¿cuántos matrimonios tienes tú? en realidad me casé una sola vez y después me emparejé no me volví a casar y la última relación duró 8 años y de ella nació esta guaguita exquisita que se llama Celeste y que es mi entretención y mi fascinación esta hija hija mía y de Millaray de Millaray bueno yo fui muy 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 amigo de tu ex suegro entonces de Gervasio trabajaba con nosotros con Miguelo en el café Miguel Vichecho gran cariño a Gervasio que ayer estaba escuchando vinilo en mi casa y encontré uno de Gervasio que no me acordaba que lo tenía y lo escuché un ratito un recuerdo para el gran Gervasio oye conversemos un poquito de tu vida también eres considerado medio el playboy de la política no si algo algo así hay otros que tienen ese récord pero a ver yo te voy a mostrar un vídeo un vídeo no son fotos son fotos que vamos a ir mostrando a ver vamos viendo esta foto para que mira ahí está Millaray ahí está Amalia Amalia no pero Maite es una gran amiga eso no tiene nada que ver esa foto señor director no tiene nada que ver como se le ocurre poner una tontera como esa este no es un programa farándula pero yo me imagino es que sabe el director nuestro funciona en base a rumores no puede ser un programa como este tiene que ser en base a evidencia cual de esas fotos es cierta y cual no con Millaray estuve 8 años está claro exacto con Amalia tuvimos un romance ¿de cuánto? no no corto no me acuerdo cuánto tiempo y Maite es una tremenda amiga hemos hecho muchas cosas juntos como parlamentarios pero no es mi pareja eso es un rumor que circula que no tiene ningún pero no es rumor nuestro tú reconoces que el rumor sí, sí lo he escuchado y lo he visto y la verdad que somos súper amigos hemos logrado una enorme complicidad en el trabajo en conjunto hemos hecho varios proyectos de ley estamos juntos en algunas comisiones y nos hemos convertido en muy buenos amigos pero no hay ninguna relación que vaya más allá de una muy bonita amistad desmentido totalmente es que no es un programa farándula yo no sé cómo manejar estos rumores y hacerte más preguntas porque no me no me interesa el director el director que antes que él dirigía un programa de farándula ahí estamos entonces de ahí fue que sacó este no, Pablito buena onda le estamos echando la culpa al Pablo no me chequeaban las preguntas pero se dice que en general tiene una tendencia al gusto femenino por las famosillas o no he tenido muchas relaciones y muchas de ellas no son con gente famosa la mamá de primera hija no es ninguna persona famosa mi anterior pareja tampoco y estuve con ella cinco años vivimos juntos pero algunas han sido más conocidas pero eso no es un patrón de conducta bueno pero ahora hablando un poco más en serio si esta es broma a mí la verdad es que tampoco me interesa mucho esa parte de la vida de las personas tú dijiste por ahí que después de tu relación con Millaray eras una mejor persona sí yo creo que sí por múltiples razones pero yo he ido tratando de construir cuál es mi como mi razón de ser más existencial y yo creo que el lado mejor desarrollado mío es ser papá fíjate lo que mejor he hecho a lo que más empeño le he puesto yo te decía por ejemplo piensa tú que la relación con mi hija mayor a los cinco años donde se fue a vivir fuera de Chile no había ni whatsapp ni nada eran dos llamadas telefónicas una niña chica y ahora sí tengo con ella una relación muy cercana muy estrecha como si hubiésemos vivido toda la vida juntos sé que ella confía mucho en mí que hablamos frecuentemente me cuenta sus cosas más íntimas y para mí eso es un motivo de satisfacción porque quiere decir que logré superar un océano de distancia literal y forjar con ella una relación de mucha confianza y con Celeste también a Celeste que es mi guagua la crié siempre desde chiquitito haciendo todas las labores de mudarla bañarla darle la leche aprendí a cocinar para ella yo creo que la dimensión más desarrollada de mi faceta es precisamente la de papá y la que más me me satisface la que más me me llena y desde esa perspectiva sí creo que soy mucho mejor que soy una pregunta personal sin intentar meterme en la cosa íntima normalmente con las separaciones los hijos sufren bastante todavía no lo tienen tan internalizado como otras cosas que se han ido internalizando en los niños tiene buenas relaciones con tu expareja en el caso de Millaray puede ir a ver a tu hija cuando quiera no tiene ese tipo de problemas mira yo me he hecho acompañar durante largo tiempo por una psicoterapia que creo que ha sido muy largo tiempo prefiero más de 15 años y con la separación ¿tú como pareja? yo como ser humano yo creo que es muy importante que uno se está analizando entonces yo me he hecho psicoterapia hace más de 15 años y en ese proceso mi psicólogo me dijo que era importante tener presente que cuando había una separación los niños también vivían en un duelo porque sus condiciones debían cambiar y que ese duelo había que saber llevarlo y había que saber acompañar a los niños en ese proceso entonces por cosas de la vida apareció en mi radar una psicóloga infantil muy aceptiva que no vea a mis hijas pero que me fue haciendo y dando recomendaciones de cómo vivir ese proceso porque uno se cambia de casa deja ver más al papá si se queda viendo con la mamá y yo creo que ella ha sido como muy sabia en los consejos y cuidados que uno tiene que tener para con los hijos cuando hay una separación y yo me fijo en mi hija que tiene 3 añitos 3 añitos y medio y veo a una niña feliz veo a una niña que ha asimilado bien en el proceso que ha comprendido que papá y mamá ya no viven juntos pero que papá y mamá la aman que sus hermanas la aman que toda la familia la ame que ella puede sentir amor ¿y papá y mamá llevan una buena relación? sí, sí y yo creo que eso es muy importante para Celeste y esa es mi prioridad mi prioridad número uno es que ella esté bien porque está recién formando su carácter su personalidad y la veo y siento que que hay ahí buenas decisiones que han permitido yo por lo menos trato de tenerla siempre ahí por delante cuidarla al máximo de de todo lo que significa una separación que siempre son complejas ¿no? oye usted cae mal el yo voy a decir lo mismo el diputado que no le trae un cafecito Matías el cita adicional de que Moreira tenía doble un cita adicional no quería interrumpirla no, usted interrumpa nomás si usted es el dueño casa aquí también así que no hay ningún problema oye ya entrando a otro plano Marcelo ¿cuándo nace tu interés por la política? muy temprano muy temprano en mi vida yo inicié mi participación en política en el colegio yo estudié en el liceo de las tarrias con 16 años 15, 16 años y era dirigente del centro de alumnos y después del atentado Pinochet hubo represalias y uno de los que fue represaliado y asesinado fue el periodista José Carrasco Tapia y él era papá de un compañero de colegio de curso de sala de mi grupo de amigos Iván Carrasco que hoy día es dirigente de un partido de hecho Partido Igualdad y en ese momento después de ese hecho tan impactante tan horroroso que cayó tan cerca de mi propio grupo de amigos yo tomé la decisión de incorporarme a un partido es decir de pasar de la participación estudiantil como dirigente del centro de alumnos ¿el papá de tu compañero había participado en el atentado? no, 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 no fue uno de los represaliados como tantos otros después del atentado él era periodista en esa redada que hicieron exactamente era periodista revista análisis en esa época destacaba periodista era militante del MIR lo sacaron de su casa y lo asesinaron y ese hecho a mí para mí implicó dar un paso más de pasar de la edigencia estudiantil a militar en un partido y en las tardes era un colegio bastante politizado había mucha representación de fuerzas políticas y opté por entrar al partido de Allende que era el partido socialista de Almeida que era el que estaba presente en mi curso y de ahí estuve 30 años militando en el partido socialista y nunca dejé de ser parte de la actividad política hasta el día de hoy ya te voy a preguntar de tu salida al partido socialista pero te la quiero preguntar en la otra sección porque en esta queremos hacerlo más amable hoy tengo un compromiso tú dijiste tú dijiste que había sido vocero o sea fuiste vocero de una de las personas que más admiraba ¿por qué esa admiración por Michelle Bachelet? mira porque yo lo hablé muchas veces con ella le sigo teniendo un profundo respeto un profundo cariño y admiración por su compromiso porque yo creo mira que linda foto esa no la había no la había visto hace rato ¿sabes por qué? porque yo creo que ella genuinamente no quería encabezar un segundo mandato ella tenía la convicción de que era muy difícil que después de un segundo mandato ella pudiese volver a salir con la misma popularidad con que se fue el primero y estuvo dispuesta a volver a Chile y poner su capital político al servicio de un programa de transformación que si tú lo miras hoy día a la luz de los hechos el diagnóstico que ella tenía era el correcto había un profundo malestar en Chile como consecuencia de la enorme desigualdad y injusticia que la sociedad chilena había ido acumulando y el diagnóstico de su programa yo creo que es tremendamente vigente pero hay hay otra persona Marcelo que dicen que a lo mejor parte de esta explosión fue porque se detuvo el crecimiento y justamente en el gobierno de ella fue cuando se detuvo el crecimiento y que si el crecimiento hubiera seguido esta clase media que había surgido habría podido satisfacer sus necesidades y a lo mejor no habría venido con tanta fuerza este estallido social primero no se detuvo sino que se ralentizó el crecimiento se hizo más lento pero yo creo que no fíjate yo creo que el estallido de expresión primero que el crecimiento no basta yo creo que si la izquierda tiene un tremendo desafío que es que tiene que incorporar en su reflexión cómo crecer los países y cómo pueden crecer justamente yo tengo una respuesta como parte de nuestra precandidatura presidencial pero el diagnóstico que había lo que se discutía en esa época incluso hay entrevistas mías que doy como ser el gobierno en las que advierto que sociedades sin cohesión social lo que hacen es incubar bombas de tiempo que terminan estallando y eso fue lo que pasó porque tú tienes una sociedad que crece como creció Chile en los últimos 30 años que efectivamente creció mucho pero la riqueza se escoró en un segmento muy pequeño de la sociedad y la inmensa mayoría vivía pedaleando para llegar a fin de mes para evitar por ejemplo volver a la pobreza o para resolver contingencias propias de la vida jubilación ovejez enfermedades enfermedades catastróficas y así empezaron a surgir un montón de leyes que se hacían cargo de cuestiones que no estaban resueltas la ley de Ricardo Soto la ley nacional del cáncer ¿por qué? porque el sistema no era capaz de satisfacer cosas que nos pasan a todas y a todos que debiesen estar en la base mira ¿crees que la clase política ha entendido esas verdaderas necesidades? ¿tú crees que van en la dirección correcta? yo creo que hay ahora más comprensión de los cambios más profundos que pide la sociedad por ejemplo yo creo que el proceso constituyente y yo soy uno de los que siente que el acuerdo del 15 de noviembre fue un acuerdo tremendamente importante no soy de los que cree que fue un acuerdo a espaldas de la gente no, eso fue lo que habilitó el proceso constituyente fue un acto de comprensión de la clase política de que las reglas del juego que teníamos impedían que los anhelos de transformación de la sociedad se manifiesten que además tampoco es que sean tan dramáticos si la gente quiere al final poder tener la tranquilidad de que voy a vivir en un país donde la vida valga la pena ser vivida es decir que tú puedas disfrutar la vida y que la vida no sea un padecimiento en Chile está todo bien hasta que te enfermas hasta que envejeces hasta que sacas un título profesional que no te sirve de nada ¿cuántas mamás cuántos papás no sacaron la mugre para darle una educación superior a sus hijos primera generación de universitarios y resulta que el cartón lo tienen colgado en un cuadro marcado en la pared de la pieza y no tienen ni una posibilidad de estudiar o sea de trabajar aquello que estudiaron entonces quiere decir que claro fuimos capaces por ejemplo que muchos se van a hablar de eso de tener la mayor cantidad de estudiantes universitarios titulados de la historia de Chile se amplió la cobertura del sistema educacional de educación superior a niveles nunca antes visto en la historia de Chile ahora la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuántos de esos chiquillos o chiquillas están trabajando en aquello que estudiaron? ¿de cuánto les sirvió? entonces ¿y eso pasa por qué? ¿por qué creamos? ¿por crear nuevos puestos de trabajo? ¿o pasa por por limitar lo que debe estudiar la gente de acuerdo a la necesidad del mercado? bueno es una mezcla de cosas primero lo tomas como una crítica yo lo tomo como una crítica claro es que yo prefiero una persona educada buscando pega a una persona sin educación buscando pega pero Chicho hay gente que busca pega hace 10 años y no va a encontrar jamás en el mercado que tiene ¿y entonces qué pasó? eso es lo que te pregunto porque yo creo que el sistema educacional habilitó la creación de universidades que después se derrumbaron muchas de ellas hasta el día de hoy siguen derrumbándose que daban títulos de pizze y pizarrón o sea que requerían básicamente una sala una pizarra un profe y listo y era un negocio todos sabemos que las universidades lucraban se investigó se confirmó ahora en un grupo empresarial vendió su universidad se fue y ahí quedó la gente tirada entonces claro tener la ilusión de un título profesional es una tremenda ilusión pero en realidad la gente no quiere el título para tenerlo colgado lo quiere para después poder ejercer y por esa vida mejorar su vida y ser más de lo que fueron sus padres ese es como el sueño de todo papá que tus hijos sean más pero mira es que sabes lo que pasa que siempre en este tipo de análisis hay un componente ideológico que es natural pero yo te tú me estás diciendo que eso pasa porque hubo un negocio en la universidad y qué sé yo yo te puedo mostrar como universidades privadas son infinitamente superiores a las universidades que no lucran o que no han lucrado nunca o sea tú crees que realmente pasa por quién es el propietario del instituto no pasa por un tema de fiscalización a lo mejor por supuesto primero siempre estuvo prohibido de lucrar siempre estuvo prohibido de lucrar el que lucró lo hizo ilegalmente siempre estuvo prohibido de lucrar está bien pero tú dices que la gente tuvo un título y no encuentra pega porque la universidad era un lucro yo te puedo nombrar muchas universidades que también estuvieron en el mismo sistema privado y que incluso sacan mejores profesionales que la universidad tradicional hay un grupo reducido universidades privadas que efectivamente está en estándares de calidad que se merecen los estudiantes y su familia pero hay una enorme mayoría de hecho eso es lo que está ocurriendo que no estaban de hecho se han perdido la libertad pero ahí pasa por un tema de fiscalización por supuesto de exigencia exacto y las normas de fiscalización eran muy débiles eran muy débiles cambiarlas costó mucho porque además requerían cuero muy elevado acuérdate que la ley orgánica constitucional de educación la LOS fue la última dictada por la dictadura y protegida por cuatro séptimos ¿sabes cuál fue el primer gobierno desde el retorno de cuatro séptimos? el gobierno de la presidenta Bachelet dos y entre otras cosas una parte de los temas que tuvimos para cambiar en la ley ¿sabes dónde estuvo? en la propia coalición de la nueva mayoría por los desacuerdos que había en su interior y ahí vuelvo a la presidenta Bachelet ella vino con un programa claro de transformación había un diagnóstico correcto y había también un sentido de las transformaciones que había que hacer y su propia coalición muchas veces no la apoyó por eso es que yo he insistido mucho que cuando uno define un programa de gobierno de centro de izquierda de derecha tiene que asumir que esa es una suerte compromiso de honor entre las partes que lo suscriben pero especialmente con la ciudadanía y llega al gobierno para cumplirlo me imagino que lo que le ha pasado por ejemplo al presidente Piñera yo con un programa el programa se acabó él siempre ha dicho que el congreso no lo apoya claro pero es que hay una asintonía porque él tiene una mayoría en el gobierno y hay otra mayoría en el congreso pero en fin yo lo que siento es que yo no soy enemigo de intervención privada en la sociedad pero creo que nosotros necesitamos un estado fuerte fuerte no significa gigante no significa que esté presente en todo capaz de regular capaz de fiscalizar capaz de sancionar oye si querés nos metimos en la cosa política se nota que eres una persona que de muy joven está metido en la cosa política lo vamos a hacer en la segunda parte sin lugar a público quiero llegarte a la última pregunta que tiene que ver un poco con tu vida y anécdota una anécdota es verdad que viviendo en Argentina carreteaste toda la noche con el actor de Pablo de la serie de Pablo Escobar y no tenía idea es verdad es verdad cuéntanos un poquito eso me invitaron fui a comer a la casa de un actor chileno que está radicado ya que está radicado acá no creo que cometa una infidencia si lo digo a la casa de Benjamín Vicuña porque se estrenaba una serie no recuerdo cómo se llama la serie Sitiados parece que se llama la serie y entonces estaban actores chilenos estaba el director de la serie Nico Acuña bueno yo estoy de todos lados sentado al lado de un peladito de un simpático de una onda conversamos toda la noche con él con mucha gente más y cuando ya me iba despidiendo alguien me dijo tú sabes quién es no quién es me dijo Pablo Escobar de la película El Patrón del Mal él mismo que estaba en pantalla y no tenía la más remota idea me imagino que después viste la serie y la serie muy gran actora lo he visto en varias series en varias películas hizo también de Jadwee hizo de Jadwee hizo de Jadwee una excelente actuación una miniserie colombiana que se llama El robo del siglo también actúa ahí ¿cómo se llamaba Chanky? ¿cómo se llamaba la serie de Jadwee que hizo? El presidente el presidente la vi buena buena serie hacía un buen Jadwee con buen acento sí súper bien súper buena un tremendo actor y muy simpático muy simpático muy buena tela bueno vamos a vamos a vamos a café cargado que hablemos ahora sí ahí lo invitamos a que se ponga de pie y se venga para acá a nuestro café cargado muy bien si el de allá fue café simple este el café cargado este el café cargado lo de allá era 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 simple era para conversar un ratito a ver vamos al tiro con la pregunta vamos ¿por qué dejas el partido socialista un partido de toda la vida tuvo algo que ver con la relación del partido comunista y su vínculo con el narcotráfico partido socialista partido socialista perdón ¿qué dije yo? comunista partido socialista perdón yo le cambio el nombre a todo yo trataba de ir dando vuelta a esa página gracias porque fue difícil doloroso tan doloroso como una separación yo milité 30 años en el partido socialista estuve los últimos 10 años una sensación de mucha desafección pero llegó un punto en que ya sentí que 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 no no había espacio en el partido socialista para las ideas que que yo representaba y que representábamos aquellos que nos fuimos pronunciamos un conjunto de militantes que formamos este movimiento unir y si en el momento de la última elección yo fui muy duro porque creo que el partido socialista debido a haber sido mucho más categórico más enérgico en en las medidas que tomó para cortar todo vínculo con eso que se descubrió en dos reportajes televisivos ¿no? de las redes del narcotráfico en San Ramón entre otras cosas porque eso todavía no se aclara 100% ya en materia del partido socialista no no está bien pero pero tú puedes comentar también ya o sea no yo veo y sigo viendo reportajes que dan cuenta que en San Ramón hay contratado un conjunto de personas que no deberían estarlo según dice la Contraloría porque cuentan con antecedentes penales sigo viendo que van a ir de candidato y salió un reportaje el otro día de personas de la influencia de la de San Ramón y yo creo que más corrosivo que cualquier otra cosa en la política es la acción del narcotráfico eso está demostrado en el mundo entero especialmente en América Latina cuando el narcotráfico el narcotráfico siempre busca infiltrar las instituciones para conseguir protección y si uno no toma medidas tempranas y oportunas el riesgo de que eso gangree de que eso finalmente termine corroyendo el sistema es tremendamente grande yo integro la comisión de... déjame hacerte una pregunta para que me vayamos pimponeando ¿tú crees que la parte del estallido social violenta también está infiltrada por el narcotráfico? hubo una parte que sí que duda cabe yo lo dije en una vez en un matinal y sí creo que en días posteriores del estallido social no en el estallido social posteriores ¿verdad? semanas sí en determinadas zonas de... porque al narcotráfico que estén ocupados los carabineros en otra cosa les conviene mucho claro y hay un dato mira tuvimos una sesión secreta de la comisión de seguridad ciudadana en la cámara de la que yo integro no puedo revelar aquí los antecedentes para hablar precisamente sobre el narcotráfico estaba el actual general director de carabineros estaba el ministerio público el gobierno la alcaldesa de la pintana que han sido incluso objeto de amenaza hubo una bala que llegó a su despacho por suerte ya no estaba ahí y hay un riesgo real del que hay que hacerse cargo yo esto lo vi en Argentina hablé con mucha gente en Argentina hay lugares donde efectivamente por ejemplo la provincia de Santa Fe en Rosario que no tiene costas no tiene límite fronterizo como en otro país y hay un problema serio del narcotráfico entonces yo ahí aprendí algo que ya debe haber aprendido todos que hay ciertas materias en las que nuestra conducta tiene que ser implacable y una de esas es impedir a toda costa con las herramientas que nos entrega la ley y mejorando las leyes que tenemos que haya posibilidad alguna de que el narcotráfico penetre particularmente las instituciones públicas y la política y por donde parten por los locales por los territorios locales y ahí yo creo que hay que ser implacable y yo por ejemplo espero que en San Ramón que creo que va el alcalde de la reelección debe ser un acuerdo amplio una excepción y llevar un candidato común una candidata común que enfrente y recupere para los ciudadanos ese territorio e impedir que de ahí opere una red clientelar hacia otras comunas que termine marcando un hecho del que después no nos podamos hacer cargo ¿por qué la justicia llega hasta ahí nomás? si se encontraron vínculos con el narcotráfico basta que una persona haya sido elegida por votación popular para que tenga inmunidad de cualquier cosa no, por contrario y es parte de lo que analizamos en esa comisión secreta de la comisión de seguridad ciudadana en esa sesión secreta y es que el Estado tiene que ser más eficaz no puedo revelar antecedentes fue una muy buena sesión tenemos que continuarla pero tiene que ser más eficaz y vamos a discutir un par de proyectos de ley que lo estamos preparando entre otros con varios diputados que incluye un proyecto que voy a presentar hace mucho tiempo que se llama Chile sin armas por ejemplo la alcaldesa de La Pintana nos contaba esto no creo que revele ningún secreto que una de las pistolas que se ha encontrado en grupos narcotráficos de La Pintana está escrita en Vitacura entonces muchas de las armas que la gente compra pidiendo que se va a proteger terminan después en manos de delincuentes y en manos de narcotráficos entonces el Estado tiene que dar un paso más decisivo porque mira hace poco días ¿el Estado quién lo conforma el Ejecutivo el Ejecutivo el Legislativo y el Judicial y el Ministerio Público ¿por qué el Legislativo cuando por ejemplo se saca una ley para condenar la violencia el Legislativo no está dispuesto a aprobarla o parte del Legislativo? me refiero puntualmente a la oposición te lo pregunto porque los ciudadanos común y corriente no leen bien en los proyectos ni tienen por qué hacerlo entonces se quedan con la idea oye la oposición no quiso aprobar una ley que condena que hace que los partidos en sus principios condenen la violencia es que esa ley se presentó para eso no se presentó para que fuera un acuerdo transversal no se trabajó no se trabajó hagamos un proyecto juntos denme una señal del conjunto de la sociedad del conjunto de actores políticos en contra de la ley se presentó para que el titular y el comentario fuera ese yo lo dije en la sala yo encantado me gustaría trabajar como creo que tenemos que trabajar respecto al tema del narcotráfico un proyecto transversal transversal en el que nos comprometamos a una sociedad sin violencia de ningún tipo sin violencia policial sin violencia delincuencial sin violencia contra la mujer sin violencia contra adultos mayores sin violencia contra los niños que hagamos un esfuerzo como sociedad y para eso uno presenta un proyecto para ser un gallito yo creo que ese fue el error del autor de ese proyecto porque además está recogido ya en la constitución está bien yo te puedo dar el punto que a lo mejor es para ser un gallito pero se hacen gallitos todos los días hoy día se está condenando a la mesa de la Cámara de Diputados es un gallito político no hay ninguna razón no hay ninguna razón técnica para condenar a la mesa pero checho tú crees sinceramente que estamos en tiempos para gallitos déjame contarte dos cositas pequeñas de un sector que tú tienes que conocer Cartagena y el Tavo hace semanas balaceras asesinatos homicidios ¿sabes quiénes son? redes de narcotraficantes que huyen y sentan en el borde costero de la región de Valparaíso mi distrito por lo demás la gente está espantada dos fuegos artificiales y llegó la droga y alguien presentó que la solución era acabar con los fuegos artificiales no, pues el problema es otro el problema es de eficacia policial el problema es de conducta del Estado el problema es de fiscalización de investigación y yo creo que ese tipo de cosas por ejemplo no son para gallitos entre gobierno y oposición ahí debes estar todos unidos hay temas en los que creo que deben ser enfocados como temas de Estado sí, pero está bien Marcelo una cosa son las palabras y otra cosa son las acciones por tus actos los conoceréis como dice el dicho resulta que para mí un gallito político es acusar a los ministros del interior ese es un gallito político con eso tú no no solucionas el tema de carabineros ¿no es cierto? en el fondo lo que hay que hay que empujar es una reforma carabinera una reforma de protocolo y no acusar permanentemente a los ministros entonces ¿qué es lo que pasa a los ciudadanos comunes y corrientes? lo que no estamos metidos en el tema de la política que vemos que todas las leyes o la mayoría de las leyes que trascienden a la prensa tienen que ver con inferirle un gallito al adversario político y la ciudadanía queda esperando que saquen las leyes que a ellos les interesa solucionar bueno eso es exactamente lo que toca decir es lo que está pasando con el 10% ¿quién gana el gallito? voy a servir en esto puesto que me convierte en popular en algunos sectores de la oposición a mí me da lo mismo cuál proyecto salga si es que sale como yo quiero que salga nos pasó con el postnatal el postnatal de emergencia era un proyecto de tres diputados del Frente Amplio y de tres diputados de la Nación Nacional y el gobierno que no, que no, que no que no y presentó el suyo y nosotros tuvimos que tomar una decisión insistíamos en el nuestro porque habíamos sido los autores o volcábamos nuestra idea en el del Ejecutivo y optamos por la segunda opción porque lo que nos interesaba era que el postnatal de emergencia fuera realidad yo siento que el ego a veces en la discusión política y los gallitos generan exactamente lo que toca decir que es lo que yo le escucho a la gente que me dice ustedes pasan todo el día peleando y la ley no sale nunca bien, peleemos menos y apuremos las leyes hay un problema institucional que efectivamente tenemos dificultades a veces no estamos de acuerdo a veces no estamos de acuerdo y por eso es que yo creo que hay que hacer un cambio en la constitución del régimen político para que el que gobierne tenga mayoría y pueda gobernar porque a mí no me pueden obligar a votar en contra a favor de un proyecto en el que no creo entonces el gobierno me dice pero no, pero es que usted no me apoya y yo digo sí, pero es que yo no creo en su proyecto bueno, porque en las democracias desarrolladas del régimen parlamentario el que gobierna tiene mayoría y cuando pierde la mayoría gobierna otro entonces el que está gobernando puede cumplir su programa pero esta dinámica de la política chilena que es todo un gallito toda una pelea y que la gente dice bueno, ¿cuándo dejan de pelear para que las leyes salgan? ¿Quién está gobernando hoy día? ¿el ejecutivo o el parlamento? Yo creo que el gobierno no está gobernando el gobierno ayuda harto a enervar el ambiente a crisparlo porque creo que el presidente tiene muy poca conciencia de su bajo capital político y del poco tiempo que le queda pero sigue teniendo la llave de todas las políticas públicas el gobierno ha venido a suplir no nos olvidemos muchas deficiencias del Congreso del gobierno el primer retiro el segundo retiro del 10% son políticas surgidas en el Congreso con una mayoría impresionante con parlamentarios de tu sensibilidad votando a favor el propio Moreno no creo que por populismo yo creo porque todos somos conscientes de que las ayudas no llegaron a la gente y al final eso es lo curioso que tuvimos que hacer apoyo social con la plata de los propios trabajadores y trabajadoras eso no es una buena medida política pública pero era una urgencia en medio de la peor pandemia sanitaria con el más grave efecto socioeconómico en la familia ¿será que el gobierno saca este proyecto renunciando a lo que dijo porque al principio quería llevar el primer proyecto al Tribunal Constitucional para defender un poquito la constitución porque el proyecto es inconstitucional entonces para que no sea inconstitucional lo presento yo como ya sé que lo van a aprobar lo presento yo y no queda como como que aquí ya la constitución pero está por ver si es inconstitucional fíjate Checho que en 30 años nunca un gobierno de ningún signo había llevado al Tribunal Constitucional una reforma constitucional lo que pasa es que antes la derecha era sólida con su tercio más uno para vetar tenía el binominal y tenía los señales asignados nunca le había pasado es más acuérdate que este mismo año 2020 se presentó un proyecto para regular el agua como un bien de consumo en la constitución en el senado sacó 24 votos a favor como un bien público dos en contra ¿quién ganó? los dos en contra los dos en contra entonces tenía su coalición ordenada ahí nadie llevó al Tribunal Constitucional el agua porque el agua está regulada por el código de agua y aquí le quieren regular por la constitución nunca había ocurrido esto lo que pasa es esto porque porque el gobierno no tiene coalición porque su coalición se desmarcó y se desmarcó entre otras cosas por algo que los propios parlamentarios de derecha han dicho igual que nosotros y es que el gobierno ha llegado tarde a casi todo a casi todo y cuando un gobierno llega tarde a casi todo porque uno puede decir muchas cosas a los parlamentarios que estamos en el último escalón de popularidad pero si hay algo que no nos pueden decir es que no estamos en contacto con la gente porque para ganar elecciones tienes que estar en el territorio Marcelo te voy a dejar plantear una pregunta este nuevo sistema político ha fragmentado mucho la política por lo tanto para cualquiera es mucho más difícil gobernar es mucho más fácil poner de acuerdo a dos coaliciones que a 23, 24 partidos por ya no sé ni cuántos son los que hay hoy día en Chile tú quieres ser presidente de la república de verdad quieres meterte el próximo presidente yo creo que la va a tener muy difícil no me conteste y vamos a nuestra pausa y ya regresamos con su programa Café Cargado conversando con el diputado y precandidato presidencial Marcelo Díaz le pregunté con esta política tan fragmentada lo difícil que es gobernar para cualquiera hoy día cualquiera que estuviera en el ejecutivo le resultaría muy difícil gobernar ¿por qué esta decisión de ir como precandidato? yo me había levantado un día y dijera quiero ser candidato presidencial esta fue una reflexión del movimiento unir al que yo pertenezco que fue una parte del frente amplio el frente amplio tiene los atributos y las capacidades para intentar encabezar el próximo gobierno que debe ser un gobierno de transformación porque una cosa que ya está enreglada es que el cambio de constitución que nos va a permitir limpiar las reglas acabar con esta constitución llena de trampas y que entre otras cosas prime la soberanía democrática y que el que gane una elección pueda gobernar con respeto a las minorías por cierto pero la constitución no es aquel instrumento que va a hacer las transformaciones en salud en pensión en educación en vivienda eso requiere un gobierno un gobierno con agenda de transformación y nosotros tenemos la convicción de que el frente amplio tiene los atributos y las capacidades para liderar ese gobierno y por tanto debe resolver su candidatura presidencial y por tanto lo pensamos y lo realizamos así y el movimiento me pidió encabezar esta precandidatura en el marco del frente amplio para que con otros liderazgos líderes y lideresas del frente amplio podamos resolver cuál es la mejor carta el mejor nombre de compañero o compañera que encabece ese proyecto y por tanto ese es el esfuerzo en el que estamos y yo espero porque estoy convencido de que el frente amplio tiene muchos líderes y muchas lideresas capaces de encabezar este este proceso pero el frente amplio no puede restarse de aspirar y pretender conducir el próximo gobierno que va a requerir fíjate una capacidad gigantesca porque no solamente hay más demanda de transformación sino que hay más limitaciones porque el país es más pobre después de esta pandemia cuando te pregunté tu retiro del partido socialista como que lo enfocamos por el tema narcotráfico que se yo pero tú sientes que el partido socialista se aburguesó porque el frente amplio de alguna forma está más a la izquierda que el partido que el partido socialista yo de hecho cuando hago mis críticas digo que el frente amplio es como el partido comunista con pantalones cortos porque son más jóvenes y que se yo hago como esa caricatura yo soy como el tío claro entonces cuéntame tú tú sientes que el partido socialista o esa supuesta renovación del partido socialista le hizo daño al partido que te abrazó durante 30 años y sientes que se debe caminar un poquito más hacia la izquierda mira si a ver las razones de la salida mía y de otros compañeros y compañeras del PS tienen que ver con diferencias con la dirección con la conducción pero no así por ejemplo con esa red gigantesca nutrida y fuerte de militantes del partido socialista a lo largo todo Chile que yo le tiene muy claro que el partido socialista tiene su domicilio en la izquierda y yo espero que ese camino sea reencontrado yo tengo mucha sintonía por ejemplo con las cosas que ha dicho Maya Fernández creo que es una tremenda vigenta del partido socialista y me gustaría que su voz tuviese más peso que el que tiene aún en el partido socialista precisamente para reencontrar al PS con su tradición histórica te puedo hacer una pregunta para ir pimponeando ¿qué es lo que es la izquierda hoy día? ¿la izquierda está con el mercado o no está con el mercado? la izquierda históricamente ha estado en el campo de la expansión de los derechos sociales de asegurar eso de estar con el Estado digamos o sea eso está más concentrado en el Estado el Estado tiene que ser el garante del acceso oportuno y de calidad a ciertos derechos salud educación vivienda pensión etcétera pero a la izquierda le hace falta una reflexión y es muy importante que la tenga sobre cómo generar crecimiento y riqueza eso y yo creo que eso tiene que ver y esa es quizás la pata coja en la mesa de la izquierda donde hay que hacer una reflexión y yo creo que esa reflexión en el caso de Chile tiene que ver con transitar de esta economía que extrae valor a una que crea valor que extrae valor de los recursos naturales hasta depredarlo pesca minería etcétera que extrae valor de la explotación de sus recursos humanos con leyes laborales de protectiva con bajo salario con baja capacitación a una economía que crea valor esto de dejar hacer a las fuerzas del mercado está claro que genera enriquecer pero eso es una frase porque la verdad si yo comparo los países donde gobierna la izquierda y los países donde gobierna entre comillas este modelo que es más bien un modelo de la derecha los sueldos en Chile son infinitamente superiores a aquellos países donde tú acabas de decir que la explotación de la mano de obra los países más de izquierda que uno siempre lo usa medio como caricatura pero que de alguna forma son pedagógicos para comparar ¿cuáles por ejemplo? bueno cosas de empezar a ver Argentina Venezuela Venezuela no es de izquierda ¿ah? Venezuela no es de izquierda ¿no es de izquierda? no, para mí Maduro no es de izquierda ¿y Cuba tampoco? Cuba es un modelo completamente instituto yo estoy pensando mi referencia es la socialdemocracia europea es Nueva Zelanda son países que pero esos países esos países se convirtieron en países ricos usando el mercado pero absolutamente y creando estados de bienestar sí, pero tú puedes crear un estado de bienestar cuando tiene un ingreso per cápita muy superior al chileno si tú comparas la trayectoria de ingresos per cápita a países como Finlandia o Portugal que tienen el desarrollo muy superior nuestro hace 30 años estaban donde estábamos nosotros hace 30 años y 30 años después están en otro estadio de desarrollo porque invirtieron parte de la creación de esa riqueza en dos cosas primero eligiendo mercados y áreas de crecimiento económico que eran compatibles con la protección del medio ambiente y sobre la base de normas de protección de los derechos de los trabajadores en Chile no en Chile no en Chile se ha arrasado piensa tú que la reforma laboral la reforma laboral del gobierno de la presidenta Bachelet fue torpediada cuando genera apenas un piso para la negociación colectiva apenas un piso que tú en Europa lo ves como regla general entonces lo que yo digo es segundo esto de que el mercado hace y que uno mira lo que hace no el Estado tiene que tomar opciones y decir mire voy a invertir lo que me corresponde como Estado en investigación desarrollo en aquellos sectores de la economía que estén dispuestos a crear valor sobre la base de respeto medioambiental de respeto a normas laborales y el Estado invierte tú dices que las exportaciones en Chile no han creado valor la exportación han creado valor pero no somos un gran exportador de materia manufacturada piensa tú que los principales mercados de inversión y productos manufacturados de Chile son los países del Mercosur bueno Chile Chile tuvo manufactura construíamos autos cinco veces más caros y cinco veces más malos pero todo por ejemplo pero bueno es que ese es el tema los países tienen que enfocarse donde tienen ventajas comparativas no te podí porque no porque bueno construir vamos a construir algo que le vamos a imponer a la gente mucho más caro y de peor calidad cuando mejor concentrarse donde si hay ventajas comparativas y con esa plata comprar pero sabes cuáles son las ventajas comparativas que usa Chile la explotación ilimitada sus recursos naturales y la falta de protección laboral esas no son ventajas comparativas son ventajas comparativas antiéticas inmorales e injustas y eso explica el estallido social de 18 octubre yo no estoy de acuerdo en esa afirmación que tú haces yo no estoy de acuerdo yo creo que falta mucho en materia laboral yo creo que falta mucho en justicia social yo creo que falta mucho en eso pero no creo que esa sea la base del desarrollo de Chile eso ha sido la base del desarrollo de Chile pero es que anda viendo como han ido como han ido creciendo los ingresos reales lo que pasa que claro si tú comparas la realidad con una utopía siempre va a perder la realidad pues siempre es mejor la utopía pero cuando yo te hablo de los países que muchos del Frente Amplio y muchos del Partido Comunista y muchos de la izquierda aspiran ¿no cierto? a ese gobierno bolivariano y tú me dices no son de izquierda no, perdóname perdón Cuba no es de izquierda Venezuela no es de izquierda Argentina no es de izquierda te estáis comparando con sociedades que son súper desarrolladas que ya pasaron hace rato me quiero comparar fíjate con la realidad porque al final mi propia biografía yo estudio en el liceo fiscal universidad privada no tengo un apellido vinoso ni extranjero soy Marcelo Díaz vengo de una familia de clase media nada en la vida me lo han regalado nada y si mi doctorado fuera en España trabajando comiendo o sea tú eres producto de la meritocracia soy producto de mi propia biografía pero tengo puedo comparar yo tuve una hija que nació en Francia y vivió toda la vida en Francia y siempre su salud y su vocación ha estado garantizada tú me vas a decir Francia está en otro estado de desarrollo sí pero yo quiero aspirar a eso a que nadie sienta de que su suerte su suerte o su mala suerte se la alega a sus hijos que la cuna determine lo que va a pasar ¿quién no quiere eso? pero en Chile ocurre eso ¿tú crees que yo no quiero que la gente tenga garantizado salud? pero eso entonces eso requiere otro estado requiere por ejemplo que tú digas ¿sabe qué? en Chile tiene que haber un seguro único de salud y a ese seguro único de salud tenemos que aportar todos el que gana 300 lucas y el que gana 3 millones tú haces presidente de la república te voy a poner en eso a mí me encantaría una persona como tú yo te encuentro una persona moderada que se yo que pudiera aspirar vamos a hacer una constitución donde le vamos a garantizar todos esos derechos que a todos nos gustan habría que ser una persona muy mala leche para no querer que a la gente le vaya bien que tenga buena salud que tenga buena educación y que se yo Chile está más endeudado que nunca en su historia ¿de dónde vamos a sacar los recursos? bueno yo te dije que el próximo gobierno va a ser un gobierno muy desafiado porque tenía más demandas de la información y menos recursos porque Chile era un país más pobre después de la crisis por eso se requiere que la construcción del programa tenga mucha conexión con la ciudadanía porque la gente no es tonta la gente sabe que hay más limitaciones ahora voy al tema de la construcción pero tú crees que no va a haber un choque con las expectativas de la gente la gente le han creado una cantidad de expectativas con la nueva constitución usted va a ser feliz va a tener esto va a tener esto y cuando salga la nueva constitución que no sabemos que va a salir de ahí la gente va a salir pero yo te voy a decir una cosa que yo le he dicho antes y públicamente está en los registros la constitución no es la fuente de los milagros una marita mágica yo quiero una constitución que permita que el que gane pueda gobernar y que haya un capítulo de los derechos cuyo deber de cumplimiento le corresponda al Estado yo no quiero una constitución de 500, 600, 800 artículos quiero una constitución democrática que permita el libre juego de las ideas que si ganan las ideas tuyas gobierne y con respeto a la minoría y si ganan ideas podamos gobernar pero ganaron la idea de la centro derecha salió elegido el presidente Piñera y de verdad de verdad que gobierne hay algunos que están pidiendo que no termine su mandato yo estoy completamente en contra vamos a un video a un video café por favor señor director hola Checho hola Marcelo durante 30 años fuimos gobiernos a mi juicio los más exitosos en la historia de Chile en donde hubo crecimiento económico desarrollo y una gran cantidad de familias chilenas lograron salir de la pobreza yo entiendo que hoy día hay muchas personas críticas de este proceso y de lo que fueron los buenos de la concertación por lo tanto mi pregunta es a Marcelo Díaz en su calidad de ex ministro de ex embajador ¿cuáles crees que fueron aquellas cosas que nos faltó hacer y cuáles se ven en el futuro? ¿cómo poder complementar los tremendos éxitos que tuvieron estos años con aquellas cosas que evidentemente necesitamos hacer mejor? bueno ahí bien dice algo que es cierto son 30 años de luces y sombras hubo aciertos que dudo a cada vez pero también hubo errores y parte de esos errores tiene que ver con que a pesar de que logramos que mucha gente saliera de la pobreza no garantizamos que ese era un camino sin retorno cuando empezaron las dificultades cuando China empezó a crecer menos empezó a sobrar esa realidad y la gente empezó a ver que cualquier contingencia de las que nos pasan en la vida una enfermedad grave la jubilación la veje la pérdida del empleo te podía hacer retroceder 10 años entonces lo conquistado no estaba asegurado y ahí faltaron políticas sociales más efectivas y faltó creo yo generosidad sobre todo de aquellos a quienes más se beneficiaron de estos 30 años de las luces de estos 30 años de haber entendido que y esto lo dije como ministro en una entrevista on the record como ministro que la cohesión social y eso es lo que pasó en Europa para los países más ricos financiaban a los países más pobres para acercar los niveles de ingreso y desarrollo de esos países en China no lo hicimos no hubo apuesta a la cohesión social de los que mejor les fue que permitiera evitar por ejemplo eso que una familia que había salido de la pobreza había logrado conquistar cierto nivel de calidad de vida empezó a ver que eso era frágil entonces cuando es frágil tu vida es una tu vida es una angustia y eso es lo que tenemos que hacer ahora y por eso es que yo creo que el Estado tiene el deber de que ese piso lo tiene que garantizar el Estado ¿cómo se financia esto? hay que decirlo con todas sus letras con impuestos así se financian o con crecimiento con las dos con las dos cosas por eso decía que oye a Iván Moreira le hicimos al final una pregunta incómoda que tenía que ver con el caso Penta yo te voy a hacer la última pregunta incómoda también tú la administró cuando se fue borrado el computador de Sebastián Dávalos todavía la gente se pregunta por qué se borró ese computador cuando ahí habían pruebas que podían inculpar algunos personeros de gobierno se recuperó todo la PDI lo restableció completo porque fue un borrado simple y creo que fue un error haberlo borrado ¿pero por qué nace esa idea de borrar? no sé yo no estaba en la moneda cuando se borró el computador llegué después yo asumí el 15 de mayo y ya había renunciado a la moneda todos los computadores se restablecen pero dada la sensibilidad del caso ese debe haber quedado intocado pero la PDI pudo restablecerlo por completo así que tuvo acceso completo a la información había mucha hipersensibilidad yo me acuerdo llegué a Buenos Aires y el computador estaba limpio no creo que lo haya borrado la embajadora anterior son restablecimientos yo no soy experto en informática pero son restablecimientos simples o blandos que toda la información queda ahí pero el computador queda limpio pero fue un error de criterio haber borrado ese computador a la luz del ambiente y de la investigación judicial que había pero es importante decir que la PDI logró restablecer el 100% de la información que había ahí y la tuvo presente en la investigación no sé si esta fue una buena o una mala entrevista pero fue una grata entrevista como siempre las veces que me ha tocado entrevistarte ha sido muy grato poder conversar contigo yo creo que este ejercicio que hacemos aquí en Café Cargado es un ejercicio que le hace mucha falta a nuestro país te quiero que te lleve te regalo esta caricatura para que te acuerdes de nuestro programa muchas gracias Patricio Díaz nuestro caricaturista ahí para que te lo lleve regalo Marley Coffey también y Newman te hace un regalito un jockey ahí para que te lleve lo voy a declarar el jockey es rojo es rojo muy bien no aquí no te vamos a pedir nada a cambio así que no tienes nada que declarar porque vivía los políticos que reciben un regalo este no es un regalo esto es un recuerdo es muy bonito no creo que con esa caricatura saquemos una ley nos vamos muchas gracias muchas gracias por ustedes si Dios quiere nos volvemos a encontrar el próximo domingo cuando les digamos bienvenidos a una nueva edición de su programa Café Cargado que Dios lo consiga chao chao chao